El Banco Popular y de Desarrollo Comunal informa a su clientela y a la ciudadanía en general los horarios de atención que mantendrá durante la Semana Santa. Recordemos que aquí en Pérez Celedón hay dos sucursales, una en el centro y otra en Daniel Flores. Las oficinas de este banco atenderán en horario normal los días 15, martes 16 y miércoles 17 de abril. Por otra parte, las oficinas de la entidad permanecerán cerradas desde el jueves santo, el 18 de abril, hasta el domingo de resurrección, el 21 de abril. El banco reabrirá sus oficinas y la atención al público a partir del lunes 22 de abril en horario normal. El conglomerado financiero Banco Popular informó que estos horarios también aplican para las sociedades anónimas Banco Popular, Fondos de Inversión y Popular Valores. Esta última atenderá hasta el miércoles 17 de abril al mediodía. Es importante señalar que durante estos días de Semana Santa, el banco mantendrá a disposición de la clientela diferentes canales de atención para que puedan realizar sus consultas y gestiones, como por ejemplo la línea de atención banca fácil al teléfono 2202-2020, donde las personas podrán solicitar información o consultar de forma automática los saldos y movimientos de sus cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. El Banco Popular tiene además disponible una nueva actualización de su app, Banca Móvil BPDC, donde se podrán realizar desde consultas de saldos y movimientos entre cuentas propias y favoritas, transferencias y traer dinero vía SIMPE, transferencias SIMPE móvil. También se podrán efectuar pagos de tarjetas de crédito, pagos de servicios públicos y privados y préstamos, así como revisar el estado de la pensión. Además, si fuera requerido, la persona podrá realizar adelanto de salario con el servicio de Vale Popular desde el app. Esta aplicación digital absolutamente gratuita se encuentra disponible para la ciudadanía en las tiendas para sistemas operativos móviles, iOS y Android. Esta opción ágil, cómoda y segura para efectuar gestiones en estos días es el sitio web www.bancopopular.fi.cr. También el Popular pone a disposición su amplia red de cajeros propios en todo el país y los ATH, además de la disponibilidad para realizar compras y pagos de servicios con sus tarjetas de débito y crédito. El Popular hace un llamado a su clientela y al público en general para que mantenga una actitud alerta frente al fraude y recuerda que el banco nunca le solicitará por ningún medio brindar datos claves como usuarios, contraseña web o claves de seguridad.